Nos pasamos el día haciendo sacrificios. Uno, otro. Y pocas veces me pregunto a quién se lo estoy haciendo. O mereció la pena el sacrificio. Bienvenidas y bienvenidos al Cafetal. María, bienvenida al Cafetal. Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir. Yo también, tía. Te quiero poner el café. Estoy nerviosa, ¿eh? ¿Estás nerviosa? Pues más si yo que ahora me digas el café sin leche no me gusta. Y si pongo cara rara. Bueno, tú lo vas a entender, ¿no? Porque es la primera vez que lo pruebo. Si no te gusta, además sería muy bonito que aún no ha ocurrido que me dijeras no me gusta. Ponme uno de la Nespresso. Vale. Si vas a ir, te lo digo. Sería muy bonito. Oye, aquí mientras hablamos, alguien que esté viendo desde casa diga, ¿quién es esta esta chiquilla, esta María? Pues una niña normal y corriente de 21 años de Chiclana de la Frontera que le encanta la playa, le encanta estar con su familia pero que un día decidió que su sueño venía para Madrid. Y te dedicas a la música, ¿no? Estudié interpretación, sigo con la música, estoy haciendo un grado superior de marketing y publicidad. es que al final hay que hacer un poco de todo. compréis si no lo sabías. ¿Qué tal el café? Me encanta. ¿Te encanta? De verdad. No hace falta el de la Nespresso. Pues el café de traigo es un Costa Rica y es un Costa Rica que tiene un detalle curioso que es que está cultivado todo en un terreno que está a 1600 metros de altitud y nada, me parece que está bastante suavito, está rico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tenía miedo pero me encanta. Sí, porque te pensabas que lo mismo iba a estar muy fuerte, muy ácido o algo. Porque lo relaciono con mi abuela. Sí. Que siempre va, va o lo que sea, un americano y siempre veo el café tan negro. Claro. Sin azúcar, sin leche, digo, abuela, eso tiene que estar, vamos, horroroso. Es que seguramente está muy malo. Entonces, lo veo así, digo, no me va a gustar, pero sí, está muy bien. Oye, ¿cuáles son los detalles de María, de su café, que más han influido en que sea quién es hoy? Uf, pues yo creo que desde que nace ya influye todo, pero lo más bonito es pensar que pienso como que yo escogí a la familia que tengo, que yo ya conscientemente después escojo a los amigos que tengo, siempre he sido de pocos amigos yo. Sí, pero porque para mí la amistad simboliza mucho, entonces siempre he preferido tener cinco personas incondicionales, que no soy yo de grupos grandes, soy bastante tímida, o sea, entonces, eso, estoy orgullosa de la familia que tengo, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mis abuelos, soy muy de mi familia y antes de venirme a Madrid era como que eso me daba un poco de miedo. Claro. Eso es siempre muy dependiente. ¿Y cómo llevas eso de estar lejos? Porque Cádiz está a un tirón, ¿no? Claro, es que yo al principio le decía a mi madre, me voy a perder en el metro, yo no ya sabía hacer nada, y tío, fue una semana y en una semana yo estaba adaptadísima. Bien. O sea, ahora soy feliz, he hecho de menos a mi madre, obviamente. Claro, me imagino. Pero como hablo con ella 24-7, pues es cómodo tenerla cerca. Tienes una relación muy estrecha con tu madre. Sí, sí, me llevo súper bien con ella y mira que somos súper diferentes. Las dos somos Tauro, pero muy diferentes las dos, súper. Ella es súper tranquila. Ayer te vi creo que en TikTok que pusiste algo de lo de Tauro. Oye, ¿estás muy metida en esa movida de los signos de los signos? A ver, no soy experta, pero es verdad que me encantan las cartas astrales, me encanta informarme y me siento súper identificada tanto con mi signo como con mi ascendente. Soy Tauro, ascendente, Leo. Entonces da la casualidad de que mi padre era Leo y mi madre es Tauro. Y me siento como con esa mezcla también. Creo que tengo de mi padre y de mi madre. Vale, perdóname que yo aquí llego como un ignorante máximo. Sé que soy capricornio porque nací en enero, creo, el día 6. Entonces soy capricornio, imagino. Pero no tengo ni idea de nada. O sea, explícame un poco de esto. Tú llegas el principio del mes y lees la carta astral o... O sea, hay algún procedimiento que... Porque una página en internet, es que la amiga de mi padre está muy metida en lo que es el reiki, las energías y tal. Y a mí siempre me ha encantado. Y mi padre me lo inculcó mucho, mi padre hacía reiki y todo lo que es el mundo de las energías y tal, me encanta. Entonces hay una página en internet que tú pones tu nombre completo, donde naciste, día y hora. Y ya te hace la carta astral. Porque he visto que es muy importante, incluso la hora a la que naciste... Es que la hora determina tu ascendente. Entonces, de tu forma de ser dice mucho tu signo, pero también tu ascendente. Vale. O sea, tampoco te puedo dar muchísimas más explicaciones porque experta no soy, pero... Cuéntame cómo se relaciona eso contigo. O sea, ¿te influye a la hora de tomar decisiones? ¿A la hora de, yo qué sé, meterte en una relación romántica? Si ha dicho tu carta astral o no sé qué. O incluso el signo de la otra persona. Soy muy preguntona de signos, pero yo creo que esto es muy ahora de los jóvenes. O sea, ¿qué signo eres? Es como una pregunta más. Pero no, no me influye. ¿Pero influye a la hora de decir, ojo, que este es no sé qué? Sí, a ver, depende del signo que me diga, digo, uff, vale. Creo que el signo... A ver, no todas las personas, obviamente, somos iguales. Pero yo creo que, por ejemplo, yo como Tauro, todos solemos ser súper cabezotas, muy de tierra, muy decidido, muy práctico, por lo general. Pero obviamente siempre hay matices. Entonces, si me llega un chico y me dice, soy piscis, digo, uff... ¿Por qué un piscis como...? Un piscis es súper sentimental, súper sensible, tal... Ah, vale. ¿Los piscis cuándo nacen? Piscis, creo que es febrero. Vale. Creo. ¿Cómo son los capricornios? O te preguntaría, oye, ¿cómo son María? Pues te puede creer que no conozco muchos capricornios, entonces no sé decirte. Mierda. Me llega a decir otro y... Mi hermano es cáncer, leo, o sea, te puedo decir de más, pero capricornios no lo tengo muy controlado. Fallo, fallo. Oye, ¿con qué soñaba María de niña? Pues me encanta ver vídeos míos de pequeña porque yo me crié una princesa Disney. ¿Ah, sí? Sí. Entonces siempre estaba cantando en mi casa. O sea, lo de cantar no sé de dónde me viene. Vale. Porque ni mi padre cantaba, ni mi madre canta. Bueno, por la familia de mi padre sí había gente que canta. Mi abuelo canta muy bonito, pero más fandango, más... Canta andaluz, vamos. Claro. Tangos y eso. Entonces la María de pequeña pues era su propia película, me ponía a cantar y a bailar. Y mi hermano cuando nació era el típico, gateaba mal, babeado todo el día. Y claro, lo grababan y yo decía, ¿pero qué hacen grabando a mi hermano? Yo me ponía en medio y daba el espectáculo en plan, ahora voy a grabar, pero bien. Dejar a ver esta peli. Dejar a ver a mi hermano que no está haciendo nada y me grabaría bien. Sí, sí, súper presumía. Entonces yo creo que desde pequeñita soñaba con la vida que tengo ahora. Qué guay, qué bonito. Cuéntame un poco más sobre eso, porque tú empiezas en la música con cursos o con televisión desde muy pequeña, ¿verdad? Yo empiezo con ocho años. Ocho años. En Medida Noche, el típico programa de Juan y Medio. ¡Oh, qué bonito! Y es súper gracioso porque yo estaba en el conservatorio. Vale. Y yo... Pero con ocho años acabas de empezar el conservatorio, ¿no? Claro, justo. Yo con cuatro o cinco años le cantaba a todo el mundo, cogía mi cuchara de madera y le cantaba a todo el mundo. Y pasé de eso a llorar, porque quería cantar y no podía. De muchísima timidez, horrible. Y me acuerdo que estaba en el conservatorio y un día vi, hacen casting de Menuda Noche. Y le dije a mi madre, mamá, yo quiero ir. Y mi madre me dijo, María, no te voy a llevar, porque si no me canta a mí, no vas a cantar un casting. Y yo te lo prometo, de verdad. Y salí llorando diciéndole, mamá, he podido cantar, he podido. Y ya me cogieron. Mi primera actuación fue con Natalia, él vas a volverme loca. ¿Ah, sí? Sí. Imagina que todo eso estaba en YouTube. Todo eso está, que veo las actuaciones y digo, madre mía. Y nada, en Menuda Noche estuve como cuatro años o así, y a los doce ya me presenté a la primera edición de La Voz de Niño. Vale. O sea, ese sueño de ir a Menuda Noche, de perseguir la carrera musical, ¿era tuyo? ¿Era de tu familia? Gracias. ¿Cómo hoy, pensando en eso, cuando miras para atrás, dices, ¿por qué estaba allí? ¿Era una cosa que sentía que me empujaban? ¿O era algo conjunto? ¿O era algo mío? Uf, no lo sé. O sea, a veces sentí, porque claro, al principio fue como un juego, entonces yo Menuda Noche lo recuerdo como un juego. Incluso la voz también. Pero cuando yo gané, lo recuerdo con una sensación bonita, pero no tanto, porque cuando yo gané mi padre me sentó y me dijo, a ver María, tenemos dos opciones. O no firmar el contrato con Universal, o firmarlo sabiendo que te vas a perder mucho de tu vida, y tu vida va a cambiar porque la música ya no va a ser un juego, sino que llevas un trabajo. ¿Y eso tienes cuántos años? Doce, trece. Vale, eso es cuando ganas La Voz Kids. Sí. Y yo lloré muchísimo. O sea, me pareció, mi padre en ese momento me pareció súper duro. Claro. Tal y como me estaba diciendo las cosas, porque yo decía, ¿cómo voy a dejar de vivir mi vida y voy a dejar de salir con mis amigos? Si es lo que me apetece, si yo no quería ganar La Voz tampoco. O sea, no era mi objetivo. Lleva La Voz a pasármelo bien, a cantar, pero cero ambición, ni por mi parte, ni por parte de mi familia. Mi padre me decía, ni se te ocurra ganar, ¿eh? Ni se te ocurra ganar. Fui pasando, 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 y cuando gané, eran mi familia y yo así, como diciendo, ¿y ahora qué? Claro. Entonces yo al principio no lo llevé tan bien. O sea, me gustaba lo que estaba haciendo, pero era como un chip ya de trabajo. Claro. Yo iba a los conciertos, mi primer concierto fue 3.500 personas. Y yo le decía a mi padre y a mi madre, mi frase era, voy a vomitar, voy a vomitar, no puedo, no puedo, no puedo. Y me sacaron así. Joder. Y hicieron así, para arriba. Y me acuerdo que miré y dije, no estoy preparada. Claro. Pero, pero eso. Creo que he tenido fases de tomarme la música como un juego y tomármela como trabajo. Y ahora creo que las dos cosas en realidad, porque es que me lo paso bien. Sí, ¿verdad? Y ahora cuando miras para atrás a esa María con 8, 9, 10, ¿cómo te sientes cuando miras a esa María? Es que en realidad mi vida tampoco ha sido muy fácil. O sea, no me considero una niña de 21 años normal y no quiero que esto suene de, se las da de madurísima, ¿no? Es que me han pasado muchas cosas que no suelen pasarle a una, o sea, no es normal que pierdas a tu padre con 15 años como me pasó a mí. O no es normal empezar a currar la música con 12 años. Entonces son una serie de circunstancias que a mí me han hecho madurar y ver la vida de manera diferente. Entonces a la de 8 años le diría, agárrate, que vienen curvas y que vienen muchas cosas en las que vas a tener que tener paciencia y darte cuenta de cómo funciona la vida. Que a veces no es tan bonita, pero otras cosas yo creo que sí que se compensan. Ya. Y entonces vas a colegio católico y al secundario también católico. Sí. ¿Y cómo es la experiencia esa de cole, católico? Bien, muy bien. O sea, es que al final eso, desde los 3 añitos, pues me he criado en ese entorno, en colegios pequeñitos, en colegios concertados donde conoces a casi todos los profesores. Y después pasé de eso al bachillerato público, que fue al principio un mundo, o sea, venía de uniforme, de tal. Entonces fue un cambio muy drástico también. Era en San Fernando, cerquita de Chiclana, todo el mundo me conocía, todo el mundo al principio decía, Ah, pero si eres buena gente y todo. Nosotros pensábamos que ibas a ser una estúpida. Y es como, tío, pero si no me conocéis, darme dos días para conocerme, ¿sabes? Claro, claro. Y me metía todo el mundo en el bolsillo. ¿Ah, sí? Sí. Tuví clase y me amaba. Digo, hombre, es que me tenéis que conocer primero. Claro. ¿Y tus amigos? ¿Cómo lo llevaban? Bien. Bien, también. ¿Sí? Sí, sí. Es que no, lo que te decía antes, no he cambiado de amigo. Hay amigos que tengo desde los tres años, amigos que es verdad que aparecieron en la ESO o así, del bachillerato también tengo amigos. Claro. Pero yo creo que también influye, que me han pasado tantas cosas en mi vida y me he dado cuenta de quién está y quién no, que soy como muy selectiva. O sea, que conocido, yo creo que todos tenemos, miles. Claro. Pero la gente creo que tiene muy confundido el concepto de amistad cuando dice, tengo muchísimos amigos. Ya, regulenchi. Un amigo, te das cuenta, si es amigo o no, cuando te pasa algo grave, grave en tu vida y está a la altura y está ahí para ti. ¿Cómo es un amigo con María? Si María tiene que definir a un amigo, ¿qué diría que es un amigo? Lo que voy a decir es muy fuerte, pero un amigo es el que te hace replantearte a ti si tú le puedes dar lo mismo o puedes estar a la altura. Y es que creo que me voy a emocionar y todo. Pues que muchas veces tengo amigos tan buenos y que están tanto para mí que pienso, no estoy a la altura. En plan, no le puedo devolver todo lo que me dan. Y me voy a emocionar porque pienso que tengo mucha suerte de los amigos que tengo. Cuánto me alegro. ¿Qué te gusta más café? Venga. ¿Te está gustando entonces? Me está encantando. Qué maravilla. En este café se deja la cerecita secar al sol y con el seca se le quita la parte de la pulpita y ya ese granito que está en verde se tuesta, se cocina. O sea que para cada café hay como un proceso diferente. Sí, porque este es el proceso natural, que se llama ese proceso natural, que es el más clásico, que es secarlo al sol y tal, pero luego hay un montón de procesos. Hay procesos en los que dejan el café fermentando en barricas de algún tipo de madera y le quitan por ejemplo el oxígeno, le quitan el aire para que no haya oxígeno, es un proceso anaeróbico. Hay un montón de procesos, en el caso de este café es un tueste natural se llama, un proceso natural y es que lo dejan al sol y después lo tuestan y aquí no llega. De hecho este café está tostado por los amigos de Santa Canela Coffee de Málaga, así que damos las gracias por este café tan rico. Qué guay y de Málaga, traes algo de Málaga me encanta. ¿Cuándo comenzó María a tostarse? Uff, qué pregunta. Pues, te diría que ahora, o sea, tengo 21 años, entonces es como no me he encontrado todavía, o sea, te diría que sí, que me voy encontrando poco a poco, pero que si me haces esta pregunta dentro de 5 años, dentro de 10 años, te diría, no tenía ni idea. Ni idea, no tenía ni idea de quién soy, de quién era, ni de lo que me espera. Entonces, me lo hubieses preguntado años atrás, si sé quién soy, tengo súper claro qué es lo que quiero, tal, pero creo que estamos tan perdidos siempre. O sea, creo que la vida es estar en continua búsqueda de qué es lo que quieres y quién eres. Sí, de acuerdo. Está genial, está perdida María. Sí, es difícil, es difícil, porque antes que lo estábamos hablando, ¿no?, detrás de cámara, que mi madre es psicóloga, yo también hago terapia, y se lo decía a mi terapeuta, digo, el problema de conocerse es que cuando te pierdes, duele muchísimo, porque es como si te estuviera separando de ti. Entonces, conocerse es precioso, pero a la vez peligroso de decir, es que ya voy camino de saber quién soy, entonces si me voy por otro camino, ya lo estoy haciendo conscientemente, ¿sabes? Ya, ¿y sientes que te pasa eso a veces, o qué? Sí, a veces sí. Cuéntame un poco más de eso. Porque al final, yo creo que a todos nos pasa a veces que tomamos decisiones o que hacemos cosas que tienes la sensación como de que te estás defraudando a ti mismo, ¿sabes? Incluso cuando estás conociendo a alguien, un ejemplo súper tonto, ¿no? Cuando estás conociendo a alguien y tú dices, estoy dejando de ser yo. Ya. Y lo sé, y lo veo es que lo sé. Cuando no lo sabes, da igual. Claro. Pero cuando sigues quedando con esa persona, o sigues conociéndola, sabiendo que te estás perdiendo cada vez más, es una putada. Claro. Porque dices, ¿por qué lo haces? Ya. Pues no lo sé. Ya, que qué hago aquí otra vez, ¿eh? Sí, y eso me ha pasado muchas veces. Soy un poco kamikaze en ese sentido. Es una sensación terrible, ¿eh? No, y dices, pero ¿qué hago aquí otra vez? Si tú sabes que esto no te gusta, Josué, que esto no te hace bien, tío. ¿Por qué estás aquí otra vez? Y tu hermano de eso sabe todas mis historias perfectamente. María, tía, digo, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y qué hago? Si tuvieras que decir, esta es la ruta que quiero seguir, yo quiero ir para allá, ¿no? Decías, cuando te conoces, sabes lo que te viene bien, ¿cuál dirías que es el sentido de la vida de María hoy? Eh, aprender a tomar las decisiones yo sola. Y creo que eso es súper complicado porque yo empecé en la música, mi padre me acompañaba todo, entonces era como, no te voy a decir la figura de un manager, pero la figura de un... Yo sabía que nunca me iba a caer, tenía un guardaespaldas, un ángel al lado, o sea, y encima de toda la música es un mundo lleno de gente buena, pero también de gente mala. Entonces, la sensación era de, nunca me va a pasar nada. Y cuando mi padre me deja, es una sensación de, estoy sola en un mundo muy complicado. Entonces, a día de hoy, cuando tengo que tomar decisiones, me acuerdo tanto de él, de decir, ¿qué me diría? O sea, es que ahora mismo pagaría millones y millones y millones por solo escuchar una frase de él y que me dijese, María, firma este contrato, o María, no lo firme. María, fíate de esta persona, no te fíes. Entonces, estoy en ese punto de, eres mayor, tienes 21 años y las decisiones de tu vida las tomas tú, tu padre ya no está, y te toca a ti esa parte de responsabilidad. Entonces, en mi ruta me gustaría tener esa confianza de decir, todo va a salir bien y si sale mal no pasa nada, pero lo has decidido tú. Si pudieras pedir un deseo hoy, ¿qué pedirías? Estoy mencionando mucho a mi padre ahora, pero porque estoy súper cómoda, una conversación con mi padre me encantaría. ¿Qué le dirías? Muchísimas cosas, pero muchísimas. Además, no sé si lo habíamos hablado antes de la típica frase de toda la vida, ¿no? Pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o sea, es que no puede ser más, ¿verdad? Es que yo cuando perdí a mi padre y veía a mis amigas pelearse con su padre, hay que ver no sé cuánto, no sé qué, yo pensaba lo que daría yo por un abrazo. O sea, es que de verdad, ¿qué tontería tenemos en el día a día? Entonces, le diría tantas cosas. Yo creo que lo que más haría es abrazarlo. Creo que un abrazo dice tantas cosas que 20.000 palabras, vamos. Gracias por contarnos. Estoy cómoda, entonces me sale solo. Tía, ¿cómo ha sido tu relación con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural? Porque nos dices que tu padre estaba cercano, ¿no? Que practicaba el Reiki. El Reiki, sí. ¿Cómo ha sido la relación tuya con ese mundo? Mi padre era el típico hombre de negocio, tenía su constructora, no sé qué, muy cuadriculado, entonces yo en la vida me iba a pensar que se adentrase en ese mundo y le cambió la vida por completo, o sea, se convirtió en otra persona. Le cambió su manera de ver la vida, de entenderla, de priorizar unas cosas. Además, le vino la crisis de la inmobiliaria, obviamente, y lo perdió todo. Entonces, cogió el Reiki como una manera de sanar y de entender que un día, como la música, ¿no? Que un día estás aquí y al otro día a lo mejor no tienes nada y no pasa nada. O sea, siempre se dice que después del fracaso, el fracaso es el éxito también personal, el ver cómo lo asimilas tú. Entonces, una vez que mi padre empezó con el Reiki, a mí me daba a veces sesiones de Reiki, a mi hermano también. Entonces, su mejor amiga Elena, a día de hoy puedo decir que es mi mejor amiga. Ay, qué bonita. Y hablo mucho con ella de mi padre. De hecho, yo tengo aquí un tatuaje que pone aprendizaje con la letra de mi padre, porque tiene una libreta de anotaciones suyas de cuando daba Reiki. La verdad es que tengo una conexión con la espiritualidad gracias a él muy bonita. Vale. Y si tuvieras que hablar, ¿crees que existe un mundo espiritual que no vemos, que no es material? Totalmente. O sea, respeto muchísimo que haya gente que no crea o que no lo entienda. Pero es que a mí la pérdida me ayuda a asimilarla y me ayuda a seguir fuerte, saber que mi padre sigue conmigo. A mí me ayuda. A lo mejor hay gente que le ayuda a pensar, no, la vida se acaba y se acaba. Pero yo he notado cosas, también depende de cómo tú utilices las señales. Yo he abierto a lo mejor un libro y he leído una cosa que he dicho, es que parece que me lo está diciendo mi padre, ¿sabes? También depende si crees en la numerología, que creo que también tiene mucha importancia. Yo creo que ya depende de cada persona. ¿Cómo es para ti? ¿Qué cosas tienen importancia en tu vida espiritual? Por ejemplo, yo soy mucho del número 18, o sea, siempre ha significado algo para mí. Entonces, en determinadas épocas como que se me aparecía mucho por la calle, en un autobús, pintado en la pared, en un bombo de basura, pero nivel de verlo a lo mejor en una calle ocho veces. Entonces, de decir, a otra persona no le remueve absolutamente nada y a mí sí de decir, esto es una señal de que algo va a pasar o tal. O sea, ¿cómo lo procesas? Dices, lo veo muchas veces, me está diciendo algo, Dios, el universo, mi padre, no sé cómo. Lo tomo como una señal, sí, no sé si energética, si de mi padre, si del universo. Soy muy creyente de las energías en el sentido de nosotros movemos las energías y muchas veces las movemos de manera negativa y otras veces las movemos de manera positiva. Pero es que el río se lo decía a una amiga, ¿no? Porque últimamente como que no me notaba al 100% y decía, jolín, es que parece que hay algo contra mí, nada me sale. Digo, me siento como cuando en una casa se estropea el frigorífico, el lavavajillas, como que se estropea todo. Pues así me sentía yo, de un circuito de energía negativa que no sabía por dónde salir. Entonces creo que nosotros mismos también podemos mover la energía hacia muchos sitios. ¿Y qué hiciste con toda esa energía negativa girando alrededor de ti? Pues tío, esto es muy íntimo y muy, ¿qué te dice? ¡Qué tontería! Mi terapeuta me dijo, tienes que escribir que se te pone en contra todos los días. Dice, en contra, voy a comprar una barra de pan y no hay la barra de pan que quiero, la quiero de trenza y no la hay. No, no, eso es muy negativo. Yo estoy de acuerdo, yo cada vez que voy a comprar el pan y no está, el pan integral que compro siempre... ¿Empiezan mal el día? No, no, ya me ha torcido. Claro, pues entonces él me decía... Además, llego a casa y mi mujer me dice, ¿ese pan has comprado? Y entonces digo, ¿encima? Encima, ¿no? Es que no había. Entonces él me decía que tenía que apuntar todos los días lo que yo sentía que iba en contra. Porque dice, las cosas a nivel más de que nos salga un proyecto o de tal, esas cosas no las podemos cambiar, pero en el día a día sí. Entonces no sé en qué ha influido, pero de repente me han empezado a salir un montón de cosas. Entonces no lo sé, estoy deseando de ir a la próxima sesión y decirle, tío, ¿de qué manera influye el trabajo que me has mandado? Porque considero que sí, que algo ha cambiado y no sé por qué. Claro. O sea, todo lo que era negativo, ahora de repente, de un día para otro, es verdad que creo que también influye mucho en mí, que yo he dicho, tío, venga, me voy a mover. Voy a hacer las sesiones de composición, tal, no sé qué. Me han empezado a salir un montón de cosas. Un montón de cosas, qué guay. Me alegro. Es verdad que cuando le ponemos nombre a las cosas y a veces nos damos cuenta de que lo mismo o no son tanto, ¿no? O que podemos solucionarlas. A veces decimos, es que estoy sobrepasado. Pero si la escribe, dices, tengo esto, esto, esto. Dices, ah, pues quizás sí. A mí me regalaron un libro que se llamaba El camino del artista. ¿Cuál? Un libro precioso, te lo recomiendo muchísimo. Va por capítulo y al final de cada capítulo tienes que hacer unas actividades. Y obligatorio, sí o sí, mientras que a veces el libro tienes que escribir tres páginas, se llaman páginas matutinas. Vale. Entonces, nada más levantarte, tienes que escribir tres hojas del cuaderno, por delante y por detrás, de lo primero que se te pase por la cabeza. Vale. Y te explicaba el libro que a quien más le cuesta esa tarea son a los escritores, porque se ponen como a pensar de qué voy a escribir. No, no, no. Estoy viendo la tele, me estoy tomando un café, hoy tengo que hacer no sé cuánto y pienso que porque el cielo es azul, lo primero que se te va a hacer por la cabeza. Y al final del libro te hacen leerlo. Y tío, es súper bonito y súper curioso de cómo nos levantamos cada día. De que a lo mejor hay una semana que digo, María, por Dios, qué drama queen eres, o sea, en serio, me quiero morir porque hoy estoy fatal, porque no sé qué. Y a la semana siguiente súper contenta. Claro. Hoy estoy súper contenta porque no sé qué. Digo, tío, somos una montaña rusa. Claro, pero es muy importante saberlo. Yo llevo justo una semana que me regaló Paula un cuaderno en el que tengo que escribir que lo llevo haciendo por la mañana. Cómo me siento cada mañana, qué cosas harían de mi día un día bueno y cuál es la pregunta sobre la que quiero reflexionar y luego tres cosas por las que se le agradecía. Uf, qué guay. Muy bonito, tío. Yo normalmente me levanto y llevaba últimamente un tiempo bastante tóxico con el tema de levantarme y coger el móvil y el tirón. Y esto de levantarme, dejar el móvil y coger la libreta, apuntar, sacar al perro y luego ya después volver al mundo de los vivos con el móvil, mola. Oye, si te preguntaran hoy, ¿existe Dios, el Dios clásico que normalmente se define? Porque crees en el mundo espiritual, pero ¿cómo lo construyes? ¿Crees que existe algún tipo de ser personal, de Dios que nos guía, que nos cuida? Soy creyente. Lo que no sé muy bien porque, claro, siempre he pensado, soy creyente porque al final mi familia también me ha inculcado eso. Entonces, si hubiese nacido a lo mejor en una familia en la que no cree, no sé si yo me hubiese planteado si creo uno, ¿sabes? Pero sí que creo. No sé si creo en la imagen de Jesús que nos han enseñado, no sé si creo en un Dios. O sea, creo en muchas cosas. Creo en las energías, también creo que hay un Dios, obviamente, que hay algo. Que nos han enseñado que se llama Dios y que lo compro. Pero no sé, también tengo gente cercana. Mi prima estudió genética, mi amigo Fran medicina y ellos mismos dicen, si nos tomamos literal todo lo que dice la ciencia, no podríamos creer en realidad. Pero también creen, ¿sabes? Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en una época de libertad absoluta, de cada uno creer en lo que queramos. Respeto todo tipo de decisiones, pero yo sí que creo. ¿Y estás en algún tipo de proceso para descubrir más sobre ese Dios que existe o no existe? ¿O es algo que dices, bueno, ahora mismo? No lo sé. Sí que es verdad que hay algunos momentos, creo que cuando te pasan cosas así más fuertes, piensas, ¿realmente creo tanto? ¿Ah, sí? O no, ¿sabes? De esta decepción de decir, en realidad, si Dios estuviese conmigo, no me pasaría en este tipo de cosas. Claro. Hay un momento en el que sí que tienes ese proceso de enfado con Dios y con la vida en general, ¿sabes? De decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Claro. Pero conforme va pasando el tiempo, creo que esa fe o esa creencia se va curando. Vale. Entonces, estoy en un proceso de, lo que te he dicho, creo en algo, en Dios, creo en las energías, en el destino también, en el karma, creo que todo pasa por algo. Pero a la vez tampoco me gusta determinar mi vida, siempre en todo, todo pasa por algo. Claro. Pero sí que pienso que hay como un camino trazado, pero que obviamente tú, conforme va pasando tu vida, a veces como que puedes elegir A o B, ¿sabes? Y dentro de las religiones clásicas, ¿te identificarías más con alguna de ellas? ¿Con el cristianismo? Con el cristianismo, sí, sí. ¿Te identificas más con...? Sí, sí. Pero un poco por lo que te decía antes, porque mi familia, o sea, si bautizaba, hice la comunión confirmada, o sea, que me he criado en ese entorno. Claro. Que si me hubiesen inculcado el budismo, yo qué sé. Lo mismo sería hoy budista. A lo mejor a día de hoy sería budista. No lo sé. O sea, ¿crees que es posible comunicarse con Dios en plan abiertamente, decirle, Dios me guía o me habla, yo le hablo a Él o...? Eso no lo he sentido, no lo he sentido nunca. Vale. O sea, quizás de pequeña a lo mejor tenía más vínculo con lo que es la iglesia o con lo que es el cristianismo en sí, porque al final, pues eso, lo típico de hacer la comunión, vas a misa, toda la semana, entonces como que tenía más vínculo. Pero ahora no voy a misa, pero lo típico que si hay una boda, bautizo, comunión, obviamente voy. Y el hecho de no ir no hace que yo me sienta mal en el sentido de adapto la religión a mi vida y a mis creencias y en cómo yo entiendo Dios y entiendo, ¿sabes? Creo que es más complejo y que cada uno entiende la religión de una manera diferente. Claro. ¿Hablas con Dios a veces? Puede ser. Puede ser. Pero lo que te digo, hoy por hoy no. Vale. O sea, que has hablado antes. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo? Más que hablarle, a lo mejor lo he pensado, ¿sabes? Y un poco lo que te decía antes en ese enfado con la vida y tal, cuando por ejemplo pasó lo de mi padre o yo decía, ¿por qué? Claro. O por qué a mí, ¿sabes? De ese enfado de decir, se podría haber evitado, pero claro, después es lo que te digo, después con el tiempo se te pasa. Y también me ha ayudado a mí un poco el todo pasa por algo, ¿sabes? El de, vale, es que esto tenía que pasar. ¿Por qué? No lo sé. Bueno. Pero seguro que me trae una serie de aprendizajes. Y seguro que estaba escrito, entre comillas, mi vida, que me tenía que pasar esto. ¿Por qué? No lo sé. Pero a mí me ayuda a pensar eso. Te ayuda a pensar que quizás el amor de tu padre fue por un bien mayor o algo así. Sí. Y, uff, o sea, que ahora si lo digo en voz alta digo, menuda loca. Ya, suena fuerte. Suena fuerte. Pero si mi padre estuviese hoy aquí conmigo, yo no sería la mujer que soy ahora. Lo tengo clarísimo. Y no hubiese crecido personalmente como estoy creciendo sin él. Y es súper duro lo que estoy diciendo. Pero al final, la dependencia que yo tenía de él nunca se hubiese roto y hubiese sido dependiente de mi padre. No dependiente de una manera negativa, ni mucho menos. Pero es que yo con él, o sea, el concepto de media naranja en... O tu mitad en el amor, lo sentía yo con él. Es que éramos iguales en todo. Entonces, cuando te quitan esa parte, tú empiezas a caminar solo porque es que no te queda otra. Entonces, la mujer que yo soy ahora mismo, ya te digo yo, que no la hubiese conocido a lo mejor en ningún momento. María, me quedo con ganas de preguntarte si ese Dios del cristianismo que vemos en Jesús existirá finalmente y estuviera delante de ti ahora y te dijera, pregúntame lo que quieras, querida. ¿Qué le preguntarías? Para mí, la imagen de la religión cristiana y tal, creo que se relaciona mucho con el sacrificio, con... Sí, con la palabra sacrificio, ¿no? Y para mí eso significa mucho el decir, si dejo tantas cosas en mi vida por seguir un objetivo, dejar, entre comillas, ¿no? Si, pues eso, para mí a lo mejor es muy importante mi familia, pues el haberme apartado de mi familia, o entender la palabra sacrificio como tampoco algo súper, ¿recuerda, no? Sí, le preguntaría si el sacrificio, al fin y al cabo, merece la pena. ¿El suyo o el tuyo? En general. Si el sacrificio merece la pena. ¿Merece la pena el sacrificio? Yo creo que sí. O sea, yo siento que sí. El café, como has visto, lo hemos molido, lo hemos roto en ese murinillo pequeño, y lo hacemos para hacer posible la extracción del café, porque así no podemos hacerlo mucho, entonces lo rompemos, de otra manera que lo hacemos más finito, y así se puede mezclar con el agua, y es posible que en ese sacrificio del café extraigamos algo tan rico como esto. Y tú sabes de eso, de sacrificios o de rupturas en la vida, ¿cómo ha sido la molienda en tu vida? ¡Oh, qué pregunta! Por ahora lo estoy llevando bien. Es que pienso que a veces no estamos preparados para diferentes situaciones que nos pasan, entonces una vez me dijeron, a veces hay que aprender que muchas veces vamos a vivir con heridas abiertas, y dije, hostia, qué duro lo que me acaban de decir, pero qué real, y creo que se puede aplicar en todo tipo de cosas, ¿no? A lo mejor tienes un amor que te va a dejar esa herida un poquito abierta siempre, porque creo que despedirse es súper difícil y súper duro, y que al final hay determinadas personas que pasan por tu vida y que dejan huellas. Entonces es súper bonito afectar que de verdad, que van a dejar algo ahí en ti para siempre, y ya tú gestionarte como puedas. Como bien puedas. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Pues repetir un poco lo que hemos estado hablando durante todo, lo de mi padre, sin duda alguna. Y lo he llevado mejor que tonterías que me pasan en mi vida, que me siento más débil que con eso. O sea, hace un poco lo hablaba con una amiga que creo que cuando te pasan cosas tan fuertes, se activa algo en el cerebro o en tu persona de supervivencia. De verdad que lo siento así de, tengo que seguir. Y yo un mes después estaba encima de un escenario cantando, y yo me subo a un escenario que si me pongo a pensarlo digo, ¡qué fuerte! Pero se activa algo de, tengo que seguir viviendo, me tengo que seguir levantando por las mañanas, tengo que seguir con mi vida. ¿Cómo fue eso? Porque tenías 15 años, ¿fue repentino? Él tenía una enfermedad de hígado, una enfermedad rara, y estuvo enfermo desde los 20 años o así. Se hizo varios trasplantes, todo salió bien, estuvo en mi casa una semana o así, y al final ni siquiera falleció de eso. O sea, se lo llevó la ambulancia y tenía una anomalía y algo de una arteria, o sea, que no fue nada relacionado con el hígado. Entonces fue el shock de decir, si hace dos días estaba en casa y estaba todo perfecto. Los médicos no se lo explicaban tampoco. Claro. ¿Y cómo procesaste todo eso? Es que he tenido hace poco, con una conocida también, una pérdida, y se lo estaba contando a mis amigas, reviviendo el momento. Digo, digo, tía, porque decían, es que esta amiga no, está en shock, como que no es consciente. Digo, es que no eres consciente. Digo, es que han pasado, esto fue en 2017, han pasado 5 o 6 años, y una parte de mí, si se pone a pensarlo, le entra esa pena y ese dolor, ¿sabes? Al final es acostumbrarte a una rutina sin esa persona. Entonces yo a los tres días estaba en el colegio, y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, ¿bien, bien? Claro. Como si, como si nada. Yo solo sabía que mi hermano tenía 11 años, y que tenía a mi madre en mi casa, enamorada de mi padre, porque mi madre estaba enamoradísima, entonces yo no me podía permitir estar mal. Entonces éramos los tres estando bien, pero no. Y yo se lo agradezco muchísimo a mi madre, en el sentido de, es que fue para ella también súper duro de decir, tiro de mis dos niños, como sea. Claro. ¿Ha habido algún momento en el que has dicho, voy a pararme a, no sé, a sentir lo que estoy sintiendo? No me lo he permitido. No. Me lo estoy permitiendo más ahora, que en ese momento. Pero porque en ese momento, de verdad, o sea, yo soy súper sensible, como te decía antes, yo soy súper llorona, y yo no podía llorar. Era como una cosa de, ¿quiere llorar y no podé? O esa cosa de, lo típico que te imaginas, gritando en un campo muchísimo y con toda la fuerza del mundo, pues esas imágenes se me venían a la cabeza. Y ahora, ahora lo pienso, y cuando estoy irregular y tal, digo, es que no lo he superado todavía al 100%. Pero por relacionarle un poco con lo que te decía antes, de, es una herida abierta, que siempre va hasta ahí. Y el día que me case, por ponerte un ejemplo, o el día, si soy madre, es que obviamente voy a pensar en mi padre, y obviamente me va a doler decir, es que no está aquí conmigo. Entonces, yo saco un disco, por ejemplo, que lo saqué hace poco, y fue un día bonito, pero fue un día súper triste de decir, es que me encantaría que estuviese aquí mi padre y compartir el lanzamiento con él. Entonces, creo que va por racha y va por etapas. El otro día me enseñó Nadia un vídeo de TikTok que decía, hay punzadas del duelo, y las punzadas del duelo te pueden venir en 5 años, en 10, en 12, o sea, no es algo que se supera en un determinado tiempo, sino es algo que te dura toda la vida y que va por etapas. ¿Sientes que se te quedó algo de María con la muerte de tu padre? ¿Se quedó algo de María con él allí? Todo, o sea, todo y nada, no sé cómo explicarlo, creo que se quedaron muchas cosas, pero que sigo siendo esa María, y que en parte sigo cantando, y en parte sigo luchando por él, o sea, es mi sueño, pero mi padre lo dejó todo también por acompañarme, y dejó su trabajo, lo dejó todo por estar conmigo. Además, es muy curioso porque él al principio, en menudo anoche, él no me acompañaba, le daba vergüenza. O sea, la niña, ahora que la va por cantar, qué vergüenza. O sea, y yo salí a la tele y hacía así. De verdad, pasó de eso a acompañarme absolutamente todo, y a mí todo el mundo me relacionaba con mi padre, porque es que siempre venía a todo. Entonces, él lo dejó todo, 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 todo por mí. Entonces, también me parece un acto de sacrificio, que lo estábamos hablando antes, y un acto de amor absoluto hacia tu hija, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo pienso en el día que me entreguen un premio, o algo así como simbólico, es que es más que para mí, es para él, por todo lo que hizo en su día por mí. Y ojalá yo pudiese ser la mitad de buena madre, que fue él conmigo. Ojalá, tía. Por tu padre. Tía, ¿cómo te sientes ahora cuando piensas en la muerte como concepto, como momento de la vida, después de haberla sufrido tan de cerca? Pues le tengo cero miedo. Nunca se lo he tenido, la verdad. Y ahora le tengo menos. ¿Por qué? A ver, obviamente pienso, mañana me muero y digo, qué putada. Siento que me quedan muchas cosas por hacer. Pero es que tengo tan claro que hay algo después, no sé qué, ¿vale? Pero tengo tan claro que hay algo después. Vale. Que pienso que sufrimos más los que nos quedamos aquí que el que se va, ¿sabes? Nos quedamos más tocados la familia y tal que los que nos vamos. Entonces no tengo miedo. ¿Qué hay después de la muerte? No lo sé, pero sé que si me voy voy a poder seguir estando con los míos. Es que lo tengo clarísimo, de alguna forma. Y ojalá mi familia futura o los que tenga cerca digan, vale. Mi hermano diga, vale, y esta es mi hermana. Es que lo estoy notando. Es que, yo qué sé, es que he abierto este libro o es que se ha caído tal cosa al suelo que es que sé que lo ha hecho mi hermana. Yo qué sé, como cosas así, ¿sabes? ¿Tú crees que tu padre ahora mismo está vivo? No, no. O sea, en cuerpo, no. Pienso que está viva su alma. Vale. O sea, pienso que el cuerpo es lo que tenemos aquí en vida. Pero que después el cuerpo para mí no tiene ningún tipo de importancia, ¿sabes? Vale. Pero que el alma es como eterna o algo. Sí, pero sí que pienso que el alma siempre va a estar. Y pienso que esa es la que viaja, ¿sabes? Vale. Que no creo que el alma, que todas las almas estén ahora mismo con nosotros, sino que pueden estar un tiempo o yo qué sé. ¿Y cómo crees que es la vida de ese alma que viaja después de morir? O sea, ¿hay algún tipo de castigo, de juicio, de cielo, infierno? Yo creo que no. Es que creo en tantas cosas que al final, si crees en muchas cosas, muchas de ellas se contradicen. Porque si tú me preguntas, ¿crees en la reencarnación? Digo, sí, o sea, creo que hemos tenido vidas pasadas y que al final nuestra vida como que está también condicionada a esas vidas pasadas. Vale. Pero claro, entonces se contradice con que el alma se quede. Entonces, no sé, creo en muchas cosas, pero creo que en vida somos un cuerpo, pero que después ese cuerpo no tiene importancia y que es nuestra alma la que sí que la tiene. ¿Has visto que hemos hecho café con un conito de cerámica muy bonito? Precioso. Que es en 60 grados, que es una V60. Y hemos extraído ese café con goteo. Y en teoría, las notas de este café son zumo naranja, chocolate con leche, platín, no sé si eres capaz de ver. No soy capaz, no soy capaz, pero igual. Está rico. Está buenísimo. Maravilla. ¿Cuáles son las notas de María que pondrían en tu café? María Parrado. Y pondrían esas, esas notas. Estas son las notas de María. Las que la gente ve rápidamente. Todo el mundo ve a una María súper, súper dulce, súper alegre, buena niña. Y al final es como, sí que es verdad, porque me considero eso y porque sé que es mi primera apariencia de... Yo creo que todos tenemos un primer adjetivo, ¿sabes? Sin duda. Todos. Al final está el típico tío chulo que dice, vale, eres un chulito. Pero no te acorajé, ¿sabes? Porque el chulito te dirá, tío, si lo soy, pero es que también soy. Soy más. Claro. Entonces a mí también me pasó un poco eso, que al final me ha acondicionado el haber empezado tan pequeña. Ya. Entonces todo el mundo me sigue viendo. El primer adjetivo sería, no que soy una niña, pero sí, que sigo siendo esa niña de 12 años que salió en la tele. Claro. La gente no me ve como una mujer. Entonces a veces me enfado, me enfada esa cosa de decir, sí, sí soy dulce porque es que esa dulzura me caracteriza y tampoco la voy a apartar. Pero también soy una tía que se enfada, también soy una tía con carácter. Como que soy muchas cosas más, ¿sabes? Claro. ¿Cuáles son? Porque es verdad que cogemos notas con los cafés cuando hacemos cierta extracción, pero hay algunas notas que son muy difíciles de extraer y hace falta mucho cariño, un agua muy buena, una temperatura adecuada. ¿Cuáles son las notas de María que crees que son más difíciles y que únicamente la gente cercana, la que te quiere mucho, la que te trata bien, descubre? Uf, qué difícil. Creo que es muy fácil conocerlo. O sea, soy súper transparente. Vale. Entonces se me nota cuando soy alegre, cuando soy triste, o sea, se me nota todo en la cara y creo que eso es algo súper bonito, pero a la vez juega en mi contra. ¿Sabes? Porque cuando tengo un día de mierda es que se me nota. Claro. O cuando me pasa algo con alguien, del tiro me va a decir, ¿qué te pasa? Digo, joder, no quería hablarlo o no quería que se me notase y se me nota. O sea, entonces creo que es muy fácil acceder a mí y que yo te cuente mi vida y que te cuente mis cosas. Incluso creo que es un defecto porque digo a veces, María, se te ha ido la lengua y has soltado de más. Pero conseguir ese punto mío de lealtad y de ser uno más en mi círculo y en mis personas contadas, creo que es lo difícil. El yo sentirte parte ya de mi vida. Claro. Tú estás en el foco mediático de una manera u otra, entonces imagino que hay mucha gente que te conoce por redes sociales o por la tele o por lo que sea e incluso dicen, yo conozco a María Parrado. ¿Cómo te llevas con eso? Porque evidentemente no conocen a María Parrado, ¿conocen a la imagen que se proyecta de María en redes o en tele? ¿Cómo te llevas con eso de que la gente quede a conocerte? Al principio a lo mejor sé que me chocaba mucho por lo que te contaba, ¿no? De ese cambio de la gente más o menos me conocía a pedirme fotos casi a cada paso. O sea, fue un cambio muy gordo. Entonces al principio fue un poco difícil, pero ahora al final es que lo tomo como algo con lo que he vivido y algo normal, ¿sabes? De hecho, es como si fuera parte de mi trabajo. Que a veces lo pienso y digo, el artista es un poco complicado que conviva con ellos porque mi madre es psicóloga, mi madre pasa consulta y una vez que sale de la consulta se acaba su trabajo. En cambio, el trabajo de los artistas y de los que nos dedican al mundo del arte es que nunca acaba nuestro trabajo y que al final, lo que te decía antes, si tienes un día de mierda y te han pasado mil millones de cosas, viene alguien a pedirte una foto y no le puedes contestar mal ni le puedes poner una cara si no tienes que hacer tal. Sí, sí, sin problema, no sé qué. Entonces, muchas veces vivir con el personaje continuamente. Joder, se tiene que ser difícil. Es difícil, es difícil. O sea, a mí me sale de manera automática y no me importa porque digo, jolín, al final hay gente que te conoce, que valora lo que hace, a lo mejor no ha escuchado una canción tuya en tu vida, ¿sabes? Y le suena de vista. Pero bueno, a mí me gusta tratar a la gente como me gustaría que me tratasen a mí. Entonces. Tía, hay una cosa que hacemos, en el cafetal siempre, para terminar, que me gustaría hacer contigo y es animarte a tener un tiempo de meditación en unas palabras específicas. Vale. ¿Te animas? Me animo. ¿Te animas? Pues te animo a que te pongas cómoda si estás cómoda. Vale. Y que cierres tus ojos, que cojas aire profundamente. Soltamos lento. Y te animo, María, que estés atenta a cualquier cosita que venga a tu cabeza, a tu corazón, cualquier recuerdo, palabra. Te animo a que estés pendiente de si hay alguna palabra que resuene más fuerte que otra, si hay alguna cosa que te llama la atención. Cogemos aire de nuevo. Tu ojo es como una lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Vamos volviendo lentamente. Buah, qué bonito. Me he encantado. Sí, que venía algo a tu cabeza. El concepto de la luz me parece súper bonito y al final creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de esa energía que tú transmites. Entonces me venía mucho como una luz dorada súper fuerte y súper bonita. Creo que es la que todos tenemos que sacar. Vale. ¿Cómo te sientes? Porque ahí a mí había también una cosa que me llama mucha atención. Esa idea de si hay luz o si hay oscuridad dentro de nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes llena de luz, llena de oscuridad, llena de esa luz dorada que veías? Es que creo que todos tenemos luz y oscuridad. Y creo que es importante tener un 50 y 50. Ah, sí. Sí, yo soy de las que pienso que la oscuridad también es bonita y es importante. Pero siempre que esté bien en caminar y siempre que la luz y la oscuridad se lleven bien. Sí, también. Pero porque yo la luz la asocio con la felicidad, con la sonrisa, con la positividad y no vivimos así eternamente. Entonces, la oscuridad la relaciono pues con esa tristeza que creo que también es importante tenerla, con esos momentos de fracaso que creo que son importantes. Entonces, por eso pienso que somos luz y oscuridad un poco como el yin y el yang, y el yang, ¿no? Como a partes iguales y que se tienen que llevar bien entre ellas. Son palabras de Jesús de Nazaret. ¡Qué fuerte! ¿Quién es Jesús de Nazaret para María Parral? Una persona que llevó hasta el final su palabra importándole absolutamente nada a lo que decían el resto de él. Entonces, eso me parece precioso. que por mucho que se vaya complicando el camino y por mucho que veas dedos señalándote de qué estás haciendo, si no lo vas a conseguir, si tal, tú sigas y sigas y sigas y sigas confiando en que algo al final del trayecto va a haber. No sabes qué, pero va a estar ahí. Y creo que al final trayéndola a mi vida o a la música o también he tenido estas conversaciones con tu hermano, al final somos unos locos persiguiendo algo que no sabemos dónde nos va a llevar. Y que al final el éxito es súper relativo. A lo mejor ese camino no me lleva a llenar un whithing, pero es que me da igual. Al final me lleva a salas de 50 personas cantando mis canciones. Llenas de luz. Llenas de luz y canciones que han salido en el piano de mi casa destrozadas, llorando y me llena muchísimo ver a esas 50 personas cantándolo. Entonces, si ese es el final del camino también me parece precioso. Obviamente todos tenemos esa ambición, ¿no? De ir sumando, sumando y sumando, pero que si no llega tampoco pasa nada. María, muchas gracias. A ti. Me lo he pasado súper bien. Sí. Gracias por tu sinceridad, por tu luz. Ha sido súper bonita. Creo que nunca he tenido una entrevista así. Me ha encantado. Un placer. Igualmente. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si te gustan los contenidos que hacemos te animo a que te suscribas al canal del Cafetal, que nos sigas en redes sociales como por ejemplo Instagram en donde publicamos contenido nuevo todas las semanas. Y nada, nos ayuda muchísimo que les dejes me gusta, que lo compartas, que como he dicho te suscribas. Muchas gracias y recuerda no estamos tan lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!